como están espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy un nuevo video tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a como les voy a enseñar a como agregar un nombre de usuario o cambiar el nombre de usuario como agregar un nombre de usuario a nuestra cuenta de pinterest lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno primeramente lo que hay que hacer es que estamos en esa opción y lo siguiente que vamos a ir a seguirnos a esta opcioncita de acá abajo y nos vamos a ir a la opción de ir arriba después de eso nos vamos a ir la opción que dice editar perfil y aquí en editar perfil nos vamos a ir a la tercera opción que dice nombre de usuario aquí nombre de usuario aquí en este nombre de usuario vamos a cambiar ese nombre de usuario y lo siguiente que vamos a hacer es y poner nuestro nombre de usuario en mi caso lo voy a poner puedes ponerle cualquier nombre de usuario que tú quieres ponerle y en mi caso pues yo le pongo eso después de eso le voy a dar a la opción de guardar de listo acá arriba y se me ha actualizado en mi perfil vamos a necesitar perfil otra vez y notamos que si se cambia el nombre de usuario salen ya sabes si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete y si te suscribes y activas la campanita de notificaciones espero que cuando yo suba un vídeo te notifique hasta luego